qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos y el día de hoy nos encontramos en yogiland estamos a punto de matar de matar y de acabar con toda esta hierba chequen fue el terreno 2 que sembramos de algodón y pues está repleto de hierba nada más al 100% imagínense entonces lo que vamos a hacer es vamos a escardar para evitar gastar en fertilizante y vamos a poner a chambear este poderoso john deere 79 30 se ve genial muchísima máquina para lo que está haciendo y nos bajamos y vámonos directamente con el case lo echamos también a andar tienen un rango de trabajo bastante amplio estas escardadores vámonos rápidamente con este otro el 49 55 john deere poderosísimo por cierto aquí anda escardando este si no mal recuerdo son 15 metros de trabajo y pues vámonos al otro ese si nos toca a nosotros me encanta este tractor john deere y pues vamos a iniciar con él va excelente voy dejando voy dejando allá vámonos vámonos y vamos a ir revisando cómo va esto va perfecto amigos este al ser un implemento más costoso pues vean el rango de trabajo tan enorme que tiene está súper grande todo esto abarca este yondir ni siquiera necesitamos contrapeso pues este va sobrado trabajan a 12 kilómetros por hora todo va funcionando de maravilla ya está bastante grande la hierba y está a punto de nacer ya el algodón entonces no quiero que eso me me impida meter un escardador porque si crece de más ya no podemos meter escardador entonces pues vamos a darle amigos que más nos vamos a ahorrar muy muy buen dinero del fertilizante tan caro que es bueno más fertilizante herbicida hasta ahorita no hay ninguna planta de algodón pura hierba y pues nos queda bastante trabajo amigos vamos a acelerarlo un poco más lo vamos a llevar a 16 kilómetros por hora en caso de que estemos haciendo las cosas mal pues ya bajamos la velocidad pero por lo pronto nos vamos a ir a 16 kilómetros por hora muy buena velocidad para escardar no hay mucho que cuidar solamente arrancar la hierba desde desde la raíz amigos ya lo subimos a a 18 pero creo que ya no pudo es que este implemento si es más pesado que los demás eso es lo que pasa vamos a agarrar este un rato y después nos vamos a ir con los demás de hecho tengo curiosidad de ver cómo funciona el case así que pues nos vamos a ir para allá vámonos donde está el case a ver este es el yondir a ver vámonos a este y abarca muy buen pedazo vamos a en este si podemos trabajar hasta 18 kilómetros por hora y pues aquí nos vamos a llevar el trabajo amigos está súper bien este case y súper barato que nos costó buen tractor tampoco trae este contrapeso porque pues es muy liviano el trabajo que están haciendo de hecho se necesitan 80 caballos para para hacer este trabajo así que pues no hay ningún problema verdad pues vamos a darle amigos porque nos queda bastante por hacer y este qué onda y este qué onda qué bonito motor se escucha el de este yondir motor muy fino que no hace ruido vamos a meterle un poco más de caña a este todo va funcionando de maravilla bueno amigos pues ya terminamos aquí de escardar pero por obvias razones de que empezamos tarde a escardar pues la planta creció y ya no me permitió seguir escardando y solamente me quedó este pedacito miren pero prácticamente se prácticamente se escardó todo el terreno solamente este pedacito chequen y ya pues tiramos un poco de herbicida la verdad que los gastos si son completamente pues son abismales en el caso del herbicida la verdad es que es bien caro amigos les recomiendo ampliamente a los que son granjeros y agricultores pues si utilicen más que nada los escardadores es en la primer fase de crecimiento en la que nosotros debemos utilizar estos escardadores y pues acá se nos afectó más en el terreno 4 que también lo tenemos sembrado de algodón ya se nos hizo súper tarde amigos a ver pues vamos a empezar aquí vamos a empezar aquí vámonos la verdad es que nos quedó muy poco un poco terreno estoy súper contento porque no gastamos tanto dinero amigos otras veces otras veces eran hasta 90 o 100 mil pesos de puro fertilizante o herbicida y pues hoy no fue así este terreno está mucho más chico voy a contratar al ayudante para decirles cuánto es son 41 hectáreas 42.2 hectáreas 42 y 144 son 186 hectáreas las que vamos las que sembramos de algodón y pues esperemos muy buen rendimiento miren la planta ya viene aquí viene con toda la fuerza del mundo véanla de este lado si alcanzamos a a escardar nunca me había pasado esto la verdad es que estuvimos justo en el momento en el que creció y ya pues se detuvieron los tractores yo volteé hacia atrás y ya iba dejando toda la hierba entonces me tuve que parar y venir por el Rubicón el Rubicón soluciona el problema de súper rápido de volada vamos a ir a la tienda y vamos a ver qué compramos para nuestra granja amigos vamos a comprar primero que nada unos display de hecho me estaba percatando que ya tengo la cantidad de 200 mil litros de ración mezclada chequen tengo 200 mil litros de ración mezclada y aquí es esto es heno y los demás son paja verdad hierba y paja entonces lo que vamos a hacer es primero que nada vámonos aquí a varios y vamos a contratar este este lo vamos a comprar ¿dónde está la granja? ah carajo voy al revés es para acá es para acá se lo voy a poner a este 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 se lo voy a poner aquí ahí es vamos a dejar este otro aquí vamos a dejar este otro aquí y pues vamos también a comprar de camiones déjenme les muestro los que tengo porque quería comprar otro camión ya tengo el W990 tengo este Kenworth W900 trae un motor Caterpillar C18 de los más poderosos y yo creo que vamos a comprar otro tractor y estaba pensando en en uno grande yo estaba pensando en ¿cuál será bueno comprar amigos? ¿este Fendt? ¿este Fendt? ¿o cuál otro compramos amigos? ¿cuál compramos? ¿cuál compramos? el Big Bad estaría muy bien uy no está tan caro y si compramos este este de 500 caballos ya ¿verdad? Big Bad este está genial a ver este el Connect Quad Track está súper bonito este lo modificaron ahora luce mucho mejor no sé no sé no sé si compraré ese a ver este Fendt uy está bien genial este 165 caballos 260 está bien caro amigos a ver ¿cuál otro compramos? a ver este de medio millón de pesos no hombre les quería comentar que ya cosechamos uy dale 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 termina ya con esa hierba bueno por lo pronto amigos vamos a comprar el vamos a comprar un Yondir yo creo que este pero lo vamos a comprar así en la versión más baja ahí Trelleborg y este lo vamos a comprar para poderlo expandir más adelante y este no yo pienso que ya con ese ya con ese tenemos amigos entonces pues ya ya tenemos este tractor me encanta vamos a comprar también su contrapeso ¿dónde está el contrapeso? ups está de este lado Yondir 1800 kilos 1150 ahí lo vamos a calar con este de 1800 kilos comprar y vamos a ver cuál otra parcela compramos amigos esta también tiene algodón a ver a carajo este está para cosechar es acá de este lado ¿qué onda amigos? ¿saben qué? que si la vamos a comprar lo vamos a comprar aquí ya nos alcanzó el dinero amigos rayos ya no alcanzamos amigos no pues ni modo a ver ¿qué otra tiene? había otra que tenía algodón ¿verdad? y el 16 el 16 para este sí nos alcanza amigos sí para este sí nos alcanza pero pues está todavía prácticamente verde ¿para qué comprábamos el tractor? mejor me hubiera comprado la parcela me hubiera comprado ese terreno y listo ahí hubiera ganado muy muy buen dinero pero bueno amigos bueno pues vamos a ver cómo va este cuate creo creo que ya terminó listo y pues solamente hace falta esperar hierba 0% ya está abonado pues solamente hace falta amigos este esperar a que crezca y próximamente vamos a sembrar otro cultivo ya tenemos toda la maquinaria miren y más adelante también vamos a comprar ganado de hecho quisiera comprar ahorita mismo a ver dónde está el de los caballos este es a ver dónde está el de los caballos ese es el de los caballos verdad no se abre aquí entonces dónde los voy a comprar amigos tengo que ir hasta allá por ellos verdad si definitivamente perdón vamos a tener que esperar porque nos queda muchísimo trabajo ahorita con la cosecha amigos bueno pues antes de irme les voy a mostrar lo que tenemos en el silo en el en el rancho perdón tenemos los displays tenemos una puerta que ni siquiera hace función ahí ya la vamos a vender tenemos un crasher de los más grandes de los más poderosos los correspondientes contrapesos de los tractores tenemos cuatro escardadores dos abonadoras y estos también sirven para esparcir cal tenemos cuatro arados tenemos este remolque le caben miren nada más cinco millones de litros vean nada más todo lo que le cabe la tacoma la ram gemi el mac dump este kenworth w 990 que está genial este w900 kenworth con su máquina cat c18 dos tractores tw35 el 7310 el stager tenemos dos stager con 535 caballos están super poderosos este que está nuevecito que en el próximo video lo vamos a estrenar 49.55 de eeuu con 280 caballos este con 260 79.30 yondir 69.20 chip tuning funciona de maravilla 220 caballos este me sorprendió tiene una potencia impresionante pues ahí vamos formando la granja ya amigos y solamente nos hace falta un poco más de equipo un poco más de sembradoras escardadores escardadores ya tenemos pero sembradoras este una empacadora todo todo lo que necesitamos para los animales remolques si me gustaría tener más arados y todo el tema de de las de las remolachas bueno amigos pues eso fue todo les agradezco su tiempo y atención agradezco que hayan visto mi video suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos